El día que me acostumbré al café Soleil, sí, me coge mi madre, me pone una taza de Soleil delante y me dice Javier, ¿qué te parecería tener un hermanito? ¡Qué fuerte! Mamá, tengo 20 años y tú tampoco eres una niña. Me hace ilusión, me dijo. No supe qué responderle y me tomé el Soleil. Y es curioso porque pensaba que lo encontraría fuerte y en cambio lo encontré. Perfecto. Quizás me hice un hombre. Café Soleil. Las cosas fuertes tienen más sustancia.